Este próximo domingo se van a repartir 5.000 bolsitas en las cuales habrán dos mandarinas y un flyer en el cual se invitará a los castioneses a que entren en el año 2015 con mandarina con Clementina de Castellón, con 12 gajos de la suerte que esperemos que sean el preludio de un gran año en el que todos los castioneses seamos felices.